Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, razón del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, razón del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Todo con las manos al cielo, topias en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, 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 va a moreste arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, topias en el suelo, mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, 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 va a moreste arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, a son del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Suavemente yo, mueve el cuerpo Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, a son del flow Arriba, arriba, arriba otra vez Hey you guys, I'm here Wrapping it up at the end of the night With still music playing Lights on music still playing I'm here with Yankee, the man from Moda tonight ¿Te divertiste hoy? Oh, la pasé, super bien Vengan todos los sábados Y va a haber todo el tiempo party para ratos Aquí los esperamos Nada de nada, aquí te esperamos Para el próximo sábado Y para que vengan con Club en TV Chiquita Hey you guys, I'm here at Cabana Conquer Wrapping it up one more time And I'm here with Yvette, the one that invited us tonight But invited Club en TV I really appreciate it Everybody coming, thank you very much for coming out here You know, I expected it It's my girls, Erika's birthday You know, Jaime and Angel You know, they helped us, I mean They helped make this beautiful production In Boxa Productions The president is Jaime I'm the vice president Angel is the manager Thank you so much for coming out I hope y'all come out to La Cabaña In Boxa Productions Happy birthday, Erika Thank you, thank you, thank you so much Once again, Evette, thank you Remember, your TV come with us on Club en TV I'm the vice president And I want to see you again Tu madre Me cansé de ser un cobarde Me cansé de lo que me das Y lo que te doy Me cansé de esperarte